Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar a un tema de Natch que me recomendaron hace meses, vamos a ver qué tal, se llama El Regreso, y bueno, vamos a ver si tiene letra, si lo reaccionamos con letra de paso, acá, y vamos a ver qué tal ya saben que Natch para mí es el mejor, de verdad es increíble su música, y más de lo mismo iba a decir porque cada vez que empiezo a reaccionar el tema de Natch, siempre digo que para mí es increíble creo que es 2003 este tema, no sé si vi por ahí o simplemente lo dije por decir, pero no será buena, no importa Tarde el volver, me entretuve, buscándome la vida deambulé anduve de nube en nube, estuve de hotel en hotel el amor de la pluma obtuve, por haberle sido fiel tuve millones de rimas agarradas a mi piel decía, no te soltaremos hasta estar en el papel sabéis quién soy, hijos de dama de burdel me seguís viendo, sabéis que sigo siendo aquel he vuelto más maduro y más abstracto, más exacto y con más tacto dejando a NC's en el acto estupefacto hoy he vuelto con lo puesto de nuevo en tu parque aparco pongo la flecha en mi arco y en tu piel mi rap de marcos hoy he vuelto dando el... Amigo, he escuchado muchos temas, habla hispana de rap, claro, rap en español lo voy a decir, habla hispana es que boludo pero creo que, tipo de tantos temas doble school así que he escuchado en español siento que Nach, en calidad de letra si era el mejor, sinceramente o sea, me parece increíble lo que hacía he reaccionado muchos temas también muy viejos de Nacha, así también tipo 2003 o el 2000 la verdad que me parece que Iván tiene una calidad de letra buenarda de esos tiempos no puede ser, amigo claro, hay muchos también que se acercan mira que he escuchado mucho así que son muy buenos al igual que él el acto estupefacto hoy he vuelto con lo puesto de nuevo en tu parque aparco pongo la flecha en mi arco y en tu piel mi rap de marcos hoy he vuelto dando el resto con más textos darme un micro abierto soy especialista en esto hoy me muestro con un nuevo manifiesto en guardia atento falsos no respetan esto estoy aquí para que claves en mí tu dedo índice hacerte entrar en trance y convertirte así en mi cómplice inalterable como el gesto de una esfinge linfe sin límite que os vigila vía satélite sigo en busca de mis diosas y mis musas haciendo poesía difusa para las masas confusas he vuelto como no se me exige no hay excusas tengo la rima implacable calambre de mil medusas estoy aquí por ti que sin mí te falta el aire he vuelto para que bailes darte pitbulls y rock bailes para ti hoy con capuchas como frailes no lo ves he vuelto para que palies tu sed lirica que crees dispuesto a acabar con tus defensas como el tétanos como maneja la estructura del tema es buenardo ay dios mio mi buenardo subcando océanos con la solidez del ébano quieres coger mi rap pues si hace falta róbalo como un trofeo elévalo como el oro consérvalo he vuelto para haceros disfrutar y echar confeti a desterrar al serengeti a mcs que buscan confeti aquí para dejar enorme huella como el yeti es mi expediente x mi spanish history x que que he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto wow que locura hacía Natch amigo tanto tiempo haciendo obras maestras de verdad es increíble lo que maneja Natch en lírica increíble loco yo me sorprendo cada vez que lo escucho te lo juro no no sé si hubo un tema que no me sorprendiera Natch pero amigo escuchar así tipo y pensar yo que si tenía un año no menos un año porque yo nací en el 2002 pero esto no para cuando salió el disco o sea el tema bueno por ahí un año menos y Natch haciendo esta locura amigo que que viaje amigo no en serio me impresiona demasiado deja tu like para seguir escuchando Natch suscríbete si no lo estás y bueno gente por último te recomiendo mi tema en la descripción si quieres escuchar algo mío recuerda si estás acá es porque el rap nos unió y y Gracias.